¡Vamos, Cintia, eh! ¡De vuelta, Cintia! ¡De vuelta! ¡Aquí está la Cintia! ¡Eh, Cintia! ¡Aquí está la Cintia! ¡Aquí está la Cintia! ¡Aquí está la Cintia! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Cintia, acá! ¡4, 5, Cintia, eh! ¡4, 5, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguí la chistia! ¡Seguí la chistia! ¡Bien! ¡Eso, dale! ¡Trojá, trojá! ¡Vamos, chistia! ¿Qué tal, chistia? ¡Vamos, chistia! ¡Ahora, ahora, chistia! ¡Bien!